Muy buenas traders, ¿qué tal? Aquí una vez más Eric Muñoz en Lion Bull Academy Hoy vamos a ver un poco, que he tenido una pregunta en YouTube, ¿vale? Me habéis hecho una pregunta en los comentarios, de un poco enseñar cómo hacer el interés compuesto en eToro, ¿vale? Que no entienden la manera de hacerlo, ¿vale? Explicándolo en maneras pobres, el interés compuesto en eToro es solamente Cerrar operaciones o que te den dividendos y coger esos dividendos o esos beneficios de la operación Y volver a reinvertirlos, ¿vale? Eso es el plan central, ¿vale? Pero muchos no entienden cómo funciona, vamos un poco a explicarlo ahora Pongamos un ejemplo, ahora estamos aquí dentro de eToro Y nosotros tenemos nuestros activos invertidos, tenemos nuestras empresas Y nuestra empresa, por ejemplo, empieza a ir en profit Ahora mismo está en pérdida, pero dijéramos que va en profit, ¿vale? Que empieza a ganar dinero Pues nosotros lo que hacemos es cerrar esa operación A ver, coger el beneficio que tengamos Y reinvertirlo en otra acción o en la misma o en la que vosotros queráis O sea, cerrar toda la operación Recuperar el capital que hayamos invertido más el beneficio Y eso reinvertirlo en momento oportuno Otra vez en la empresa, cuando empiece a caer otra vez, por ejemplo Y así aumentar nuestro número de acciones, de unidades que tengamos Y así crecer nuestra cartera así poco a poco, ¿vale? Esa es una forma haciendo trading La forma que más se utiliza con el interés compuesto Es la de los dividendos, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo Dijéramos que yo compraría una acción llamada AGNC, ¿vale? Tenemos la acción AGNC Y nosotros compramos, pues, de esta acción exactamente A más de 9.000 dólares Que es lo que tenemos aquí Esto es lo que quería un poco explicar, ¿vale? Sin take profit Compramos 9.000 dólares de dicha acción Vale, pues los 9.000 dólares son alrededor de 617 unidades, ¿vale? De AGNC AGNC nos da un dividendo anual de un 9,33% Entonces, en total, con el capital que nosotros tenemos invertido en él Nos da 863 dólares al año Que dividido en... Quitándole el 30% que se lleva Itoro en comisión Porque los dividendos en Itoro se queda el 30% Que es las tasas que se pagan de dividendos en América, ¿vale? De las empresas americanas Y eso lo quita Itoro de ahí directamente Y nos deja a nosotros, pues, con el resto Pues esto lo que nos da, esos 9.000 dólares invertidos Nos da a nosotros alrededor de 50 dólares mensuales, ¿vale? Con 9.000 dólares tenemos 50 dólares al mes en dividendos Quitándole ya las tasas que hemos pagado a los americanos, ¿vale? No me pongo en detalle más con tasas y eso porque os vais a liar Pero bueno, ahora sabéis que estamos ganando 50 dólares mensuales Eso es lo que tenéis que tener en cuenta 50 dólares mensuales Entonces, ¿qué pasa? En Itoro, para poder abrir una operación nueva de acciones El mínimo son 50 dólares Entonces, si tenéis directamente ya invertido 10.000 dólares Casi 10.000 son En Itoro, en una sola empresa en este caso Porque lo he puesto solo en una Para dar un ejemplo simple Esos 50 dólares cada mes que os lleguen Vosotros cogéis Y los reinvertís O en la misma empresa O en la siguiente O en otra empresa Si los reinvertís en la misma Pues mejor Porque cada mes Tendréis más capital Dentro de más acciones Y aumentaréis el dividendo que os da dicha empresa Siempre son el mismo porcentaje Pero aumenta en capital Porque tenemos más número de acciones Tenemos mayor número de acciones Ahora No es aconsejable poner todo en una sola acción Porque no se sabe nunca lo que puede pasar Eso también Podréis perder bastante parte del capital Por ese motivo Pero en este caso En ese simple ejemplo Podéis ver que reinvirtiendo siempre Los 50 dólares Pues vais aumentando vuestra Vuestra cartera así cada vez ¿Vale? No tengo ningún ejemplo listo Pero es para que lo vierais un poco Como era O sea, explicarlo un poquito Ahora Dijéramos que no tenéis tanto capital Para poder invertir Y que tenéis solamente Yo que sé 2000 dólares 3000 dólares Entonces la única solución Que hay para poder reinvertir Dentro de todo Que el mínimo de acciones son 50 dólares Es ayudarlo con depósitos mensuales Entonces, por ejemplo Si dijéramos que tenemos 2000 euros invertidos O sea, 2000 dólares Invertidos En En AGNC ¿Vale? Que me parece que son en torno a 200 No, eso son mucho Vamos a poner 150 150 150 acciones Son 2.300 dólares Y a nosotros Pues nos daría Alrededor de 215 dólares Con 80 ¿Vale? 215 dólares con 80 Si ahora Si ahora a los 215 dólares Por un 80 Lo dividimos 215 dólares Dividido Entre 12 Nos hará 17 con 91 Pero ahora le quitamos El 30% Que se llevan en tazas Se nos quedaría En 12 dólares mensuales ¿Vale? Este tipo de cuenta Con 2300 Nos da 12 dólares Al mes 12 dólares Al mes Pues claro Son muy pocos Para poder reinvertirlo En la empresa Porque todo el mínimo Con el que podemos abrir Una operación Son 50 dólares Entonces Lo que falta Nosotros lo Depositamos cada mes Y así Con los dividendos Que nos está dando Más Lo que nosotros Depositemos cada mes Hacemos crecer Así nuestra cuenta Más rápido Esto es lo que Utilizamos nosotros Con el interés Compuesto Como hacemos crecer La cuenta Más rápidamente Con ayudas de capital Hasta llegar Al mínimo De 10.000 dólares Que ya nos daría 50 dólares mensuales Que ya no necesariamente Deberíamos Depositar capital Para poder hacer crecer El dividir compuesto Cada mes Si no Otra opción Es esperar 5 o 6 meses 5 meses en este caso Que llegamos a los 50 dólares Y cada 5 meses Pues reinvertir esos dividendos Dejarlos ahí A paraditos Hasta que Lleguemos al capital Que nos haya dado En dividendos Se acumule Y se vuelvan 50 dólares Y entonces reinvertamos ¿Vale? Eso es más o menos Lo que es el interés compuesto ¿Vale? Y como se utiliza Espero haber sido Claro Espero que hayáis entendido Un poco lo que quería decir Si tenéis alguna duda Me lo comentáis debajo Si ha sido claro Por favor También me lo comentáis Me decís Lo que pensáis vosotros Si estáis utilizando Ese tipo de estrategias Y recordad De darle al like Y suscribirse al canal Que es el mejor modo Que podáis Ayudarme en este proyecto ¿Vale chicos? Venga Hasta luego Y suscribirse al canal Y suscribirse al canal